¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día increíble Y hoy venimos a hacer los desafíos de la semana 3 Uno de esos desafíos es Atraviesa aros de fuego en lanchas Para esto venimos a una de estas lanchas Y les voy a enseñar primero como se ven los aros de fuego Y segundo, les voy a poner una imagen de donde están todos esos aros de fuego Para que lo puedan conseguir Está bastante, bastante fácil Entonces no se preocupen por ello Nada más quiero que vean exactamente como se ve Para que se den una idea de que es lo que tienen que hacer Aquí por ejemplo tenemos uno enfrente Y lo que tenemos que hacer es Antes de salir volando y dispararlo Tenemos que aplicar el turbo Entonces, vámonos, lejísimos Ahí está, listo Uno de tres Perfecto amigos Ahí está, por eso tendremos un anillo de fuego Esos son los anillos que tenemos que conseguir Les pienso dejar en pantalla Exactamente donde es que podemos encontrar Todos los anillos, hay más de tres Entonces este desafío está bastante, bastante fácil Yo les recomiendo exactamente el patrón por donde estoy yendo O donde empecé Por la única diferencia de que de este lado Podemos encontrar tres anillos luego, luego Como pueden ver en la zona donde estoy Tenemos otro anillo de fuego El cual está bastante cerca Nada más Aquí viramos completamente Y tenemos la rampa directa Pasamos y listo Dos anillos de fuego Y aquí mismo está la tercera Para que lo puedan hacer la ruta Lo más, más, más rápido posible En esta zona podemos encontrar todos los anillos de fuego Esa es la ruta más, 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 más rápida de todas Ahí está Vámonos un poco por acá Todavía nos falta un poco más Este está de este lado Ahí está Mientras les pondré en pantalla exactamente Donde es que pueden conseguir todos los anillos Por si necesitan Antes llegan Le ponen pausa Y listo Con esto tendrían El otro anillo está de este lado Como ven Entonces Si siguen esta guía Completamente van a tener los tres anillos Bastante, bastante rápidos Y en una partida los van a poder obtener Oh men A menos que salten tan de la chingada como yo Pero bueno amigos Yo les pienso dejar el video por acá Espero que les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir al canal Vamos a tener muchas guías de todos los desafíos De Fortnite En el capítulo 2 Espero que les haya gustado Y Ya saben que yo los veo hasta la próxima En un siguiente video Hasta mucho Chao Bye Chau 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 ¡Gracias!